Y para todos ustedes, humildemente, Freddy y su máquina musical, ¡claro pues! El pacha, 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 pachanguero, un tipo popular muy bailador y cumbiambero, le gusta bailar banda el cha-cha-cha y es bien rapero, y en toda la colonia le dicen el pachanguero. Baila sabroso, el pachanguero, baila pegao, el pachanguero, lo está gozando, el pachanguero, y es de la costa, ¡el pachanguero! Y no podía faltar el saludo, allá a Doña Geo, hasta San José del Provencio, del estado de Oaxaca. El pacha, 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 pachanguero, un tipo popular muy bailador y cumbiambero, le gusta bailar banda el cha-cha-cha y es bien rapero, y en toda la colonia le dicen el pachanguero. Baila sabroso, el pachanguero, baila pegao, el pachanguero, lo está gozando, el pachanguero, y es de la costa, ¡el pachanguero! Baila sabroso, el pachanguero, baila pegao, el pachanguero, lo está gozando, el pachanguero, y es de la costa, ¡el pachanguero! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!